Las plantas de fertilizantes, propiedad del gobierno federal, que antes estaban en el completo abandono, hoy dan sus primeros frutos. El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó un recorrido de supervisión de los trabajos en plantas de fertilizantes del país. La producción de este insumo, dijo, se traduce en aumentar el cultivo y con ello, el alcance de la autosuficiencia alimentaria. Hace unos días, el presidente de México estuvo supervisando los trabajos que se están realizando en la modernización de las plantas que producen fertilizantes que se ubican en los estados de Baja California Sur, Michoacán y Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador está invirtiendo mucho dinero a estas plantas que son del Estado mexicano. Estas plantas fueron abandonadas por los gobiernos anteriores. Nunca le invirtieron un solo peso para que la producción creciera. Al contrario, vendieron estas fábricas a empresas privadas. Hoy, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, recupera las plantas y las pone en operación, invirtiendo millones de dólares en su infraestructura y la instalación de nuevas maquinarias que procesan los insumos para obtener el fertilizante que los campesinos del pueblo de México necesitan para producir sus tierras. En este año 2022, se tiene contemplado invertir más de 100 millones de dólares para modernizar estas plantas productoras de fertilizantes, con el único fin de regalar el fertilizante a los campesinos del pueblo mexicano, quienes producen los alimentos más indispensables como el maíz, el frijol, arroz y trigo. El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un plan para apoyar a los campesinos en México. El plan es regalarle el fertilizante a todos los campesinos de los estados de Chiapas, Oaxaca, Durango, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y Morelos. Nueve estados de la república ya se benefician de los fertilizantes que producen las fábricas propiedad del gobierno federal. El plan es apoyar a todos los campesinos de todos los estados que conforman la república mexicana, pero esto va a ir avanzando y aumentando en los próximos años. La inversión del gobierno de México en la producción de fertilizantes es superior a los 500 millones de dólares, con la que se proyecta beneficiar a 2 millones de productores del campo hacia finales del 2022. 900 toneladas por día de fertilizantes ya producen las plantas que están en modernización, equivalente a 6.000 hectáreas por día. Jamás se había visto este tipo de acciones por parte del gobierno federal, ya que es de gran ayuda a los campesinos que siembran el campo para producir los alimentos. Soy de aquí del municipio de Tixla, específicamente de aquí de la ciudad, me dedico a la siembra del maíz, de temporal y de riego. El fertilizante ha estado funcionando de la mejor manera para nosotros los que nos dedicamos a la agricultura. Nos ha ayudado bastante en las siembras, ya que actualmente es un fertilizante gratuito que nos está dando el gobierno federal. Hoy nos ha cambiado el fertilizante, desde antes utilizaba mucho el sulfato de amonio. Hoy nos han cambiado por el urea, que ha sido muy benéfico, porque sí hemos visto gran beneficio de este fertilizante conjuntamente con el abono, el DAP. Bueno, el fertilizante lo estamos utilizando de acuerdo a como nos enseñaron nuestros padres anteriormente, como ellos utilizaban el fertilizante cuando empezó a llegar el fertilizante. Ponerle un poco de... tomarlo con la mano e irlo aplicando a la planta. Actualmente yo utilizo el fertilizante aplicándose la almilva, pero de una forma inyectada. Inyectada porque siento que así da un poquito más rendimiento, porque si lo tiramos así en temporal de agua, pues viene la lluvia y se lo lleva. Las tierras se han visto, se ha visto un poco de mejoría porque quedan resuidos un poco de fertilizante y aún así las utilizamos y siguen muy bien las tierras. Aparte de que las apoyamos con abono orgánico. Sentimos alegría y ya sabíamos que íbamos a tener fertilizante gratuito. Estamos en esta planta de urea. Es fertilizante. El caso es que las estamos rehabilitando para que se produzca fertilizante. Es urea. Y ya esta planta está produciendo 900 toneladas diarias. Estas 900 toneladas equivalen a fertilizar 6.000 hectáreas diarias. 6.000 hectáreas. Y el plan que tenemos, nada más en el caso de urea, es producir alrededor de 2.500 toneladas diarias. Lo cual nos va a permitir fertilizar como 25.000, 30.000 hectáreas diarias para que tengamos los alimentos. Maíz, frijol. Ya saben que sin maíz no hay país. En el campo de la montaña de Guerrero, porque ahí ya se entregó el 100% de fertilizantes en Guerrero. Todos los productores tienen fertilizantes gratuitos, porque se les está apoyando. Que coman los que nos dan de comer. Estamos recorriendo las plantas de fertilizantes. Estuvimos en San Juan de la Costa, Baja California Sur, muy cerca de La Paz, porque ahí hay una mina de roca fosfórica. Ese mismo día, el viernes, visitamos la planta de fertilizantes en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Y ahora estamos pues aquí en este complejo, Guatacualcos, en esta planta, ya estuvimos viendo todo el proceso de producción de la urea y estamos ya en el almacén. Esto cuando llegamos al gobierno estaba en el abandono, habían invertido, realmente gastado muchísimo dinero, cerca de mil billones dólares. Es una historia negra. Bueno, llegamos y echamos a andar esta planta de urea y ya está produciendo, se va a ampliar para que produzca más fertilizante y estamos ya en el almacén. aquí el ingeniero Pedro Celorio es el encargado de atender esta planta y vamos a avanzar en el tiempo que nos falta para que dos millones de campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios reciban su fertilizante de manera gratuita. Es un apoyo, es un subsidio, sí, desde luego, pero no hay que satanizar esos apoyos, este subsidio, porque esto, esta urea, es maíz, es frijol, es lo que consumimos. No hay país, no hay país, no hay país. No hay país, no hay país, no hay país, no hay país